Obligado a un chequeo anual por orden de su empresa, y un poco fastidiado por tener que perder tanto tiempo, un argentino acude a un consultorio. Le aclara al médico que se siente perfectamente y se somete resignado a una serie de exámenes. Una semana después, con los resultados en la mano, regresa al consultorio y se sorprende al recibir un diagnóstico alarmante. Absolutamente todos y cada uno de los índices están dislocados. El colesterol, los triglicéridos, la glucosa, la glucemia, hay hipertensión, diabetes y hasta hay lesiones ocultas en el corazón. Pero si yo me siento bien, insiste el paciente, el médico le explica que puede sentirse bien, pero que marcha apresuradamente hacia un infarto y hacia otras situaciones que lindan con la muerte. Usted tiene que cambiar de vida, hacer sacrificios, modificar drásticamente su dieta, tiene que medicarse y además está obligado a hacer urgente actividad física, le dice el médico. Tiene que cambiar, porque si sigue así, va derecho a un bobazo. Esta metáfora clínica es la que suele utilizar el economista Juan Carlos de Pablo, ayer lo habrán escuchado, para describir la actual crisis argentina, que en ciertos tramos aparece como realmente invisible. El paciente apenas intuye que algo anda mal, pero se hace el distraído. Para colmo, antes otros médicos, desesperados por llamar su atención, le colocaron imprudentemente fecha a su infarto. Y claro, se equivocaron, con lo que no hicieron más que profundizar la idea de que nada le sucederá, que todo es una exageración. El paciente tiene ahora a un médico firme que le comunica una verdad dolorosa. Le quedan dos alternativas. Aceptar el camino de la salvación, o buscar otro médico más benigno. Alguien que le diga, si usted se siente bien, es que está bien, mi amigo. Solo afloje un poco con la sal y listo. Entre un médico riguroso y otro permisivo, tal vez el paciente adopte la solución más facilista y espiche más temprano que tarde. Esta crisis, a medias entendida y aceptada por la sociedad argentina, cruza el tramo final de la campaña. Los economistas de Macri, Scioli y hasta de Massa tienen aproximadamente el mismo diagnóstico. La gestión de Kicillof es muy, muy mala. Y la Argentina necesita un cambio urgente. Frigerio, Prat-Guy, Melconian, Redrado, La Baña, Nielsen, Bain y Blecher son profesionales serios y saben interpretar muy bien los números. Y sienten, entre ellos, en el modo de salir de esta situación. Algunos quieren aplicar un tratamiento severo y otros piensan que pueden ser más homeopáticos. Pero más allá de los discursos altisonantes de estos días, todos coinciden en el grave diagnóstico económico. que Cristina Kirchner y sus muchachos y sus intelectuales rechazan con la irresponsabilidad de esos amigos de la esquina que lo palmean al paciente y le dicen, gordo, a vos no te pasa nada, comamos una picada y seamos felices mientras estemos aquí. Y los médicos matan más que curan Los Amigos de la Esquina Parece digno de un debate en serio, realmente en serio, y yo estoy muy preocupado con esto. Si hay que levantar de entrada el cepo o hay que hacerlo progresivamente. Pero el resto de los temas no resiste análisis. La Argentina cambia o colapsa, así de simple. Y contrariamente a lo que se dice, nadie nadie en este país pretende ni un neoliberalismo feroz ni un estatismo total. Nadie. Más o menos todos quieren un desarrollismo vivaz, centrista y razonable. Ahora bien, ¿qué se oyó en el debate? Un Macri que eludía entrar en estas explicaciones simples y un Scioli que parecía el Che Guevara. Su obsesión, la obsesión de Scioli fueron el ajuste, el endeudamiento, los fondos buitres y el Fondo Monetario Internacional. Ambos candidatos, sin embargo, tienen el mismo plan. ¿Se lo bancan esto? El gobernador Naranja envió a su asesor Mario Blecher, que fue empleado durante 20 años en el FMI, a Estados Unidos, a anticipar una negociación con los holdouts. Y también envió a su eventual canciller, Juan Manuel Urtubey, a explicarle a los empresarios norteamericanos, a los fondos de inversión y a los ejecutivos de la J.P. Morgan, que la intención de un eventual gobierno de Scioli era negociar rápido con los buitres, volver a emitir deuda en los mercados internacionales, bajar las retenciones, buscar una inflación de un dígito y modificar las cifras truchas del INDEC. Macri no podría haberlo dicho mejor. Tal vez incluso no hubiera dado tantas señales positivas a los mercados. Ya se sabe cómo piensa y no necesita de la fe de los conversos. Cuando Scioli hace una semana evaluó cambiar su discurso y decir la verdad, Zannini lo amenazó con renunciar a su candidatura vicepresidente si modificaba su discurso. Scioli cedió una vez más, amputó su capacidad de seducción para sectores independientes y se puso a la cabeza de la campaña del miedo. Ya que no puedo conquistar más electorado, al menos le voy a bajar los votos a Macri por el simple método de demonizarlo. Miles y miles de militantes progres del kirchnerismo se movilizan para sostener la candidatura de un dirigente que de gobernar hará exactamente lo contrario de lo que predica con agresividad y que si pierde será echado de inmediato a la hoguera donde arden los chivos expiatorios y a donde lo tiene confinado la patrona de Balcarce 50 que necesita zafar de los costos de haber conducido al peronismo a su derrota más catastrófica. Toda la campaña de Scioli es una colección de hipocresías y de doble comando. Los principales perjuicios no se los causó Cambiemos sino el kirchnerismo. Prácticamente no pasó un solo día sin que el cristianismo no le diera una pésima noticia. Ayer mismo mientras Scioli hablaba pestes contra el FMI Kicillof se abrazaba a su directora Christine Lagarde en una de las fotos más inoportunas de los últimos tiempos. Mientras Scioli advertía que con Macri se venía un aumento de tarifas y juraba que él era garantía de que no aumentarían la luz el gas ni el transporte se conoció un informe contundente. El gobierno ordenó una baja de subsidios para 2016. Las cifras del presupuesto que viene ya contemplan un 4,8% de baja global de subsidios un 15% de baja en el sector energético y un 20% de baja de subsidios en la heroica Aerolíneas Argentinas. Cuenta hoy la periodista Laura Serra que el diputado Julio Cobos advirtió ya sobre el desquicio y la inequidad que existen en el reparto de subsidios entre la zona metropolitana y las provincias. ¿Saben cuánto paga de gas un departamento de tres ambientes en pleno barrio norte? Se preguntó Cobos. Apenas 32 pesos por bimestre y 28 pesos de energía eléctrica. Lo mismo ocurre en Puerto Madero. En cambio la garrafa social cuesta casi 100 pesos. ¿Es justa esta forma de distribución de los subsidios o hay que replantearla? Se pregunta Cobos. Estos ejemplos sueltos muestran que la Argentina es una madeja de disparates. Que la tarea por delante es enorme y compleja. Gane quien gane. Que se están diciendo toda clase de pavadas y demagogias en esta campaña electoral. Y que el argentino promedio ha sido irresponsablemente inducido a terminarse toda la comida de la heladera. Ahora la heladera está vacía. No hay muchos morlacos para comprar afuera. Y además estamos obligados a hacer dieta, ir al gimnasio y ponernos en línea. No debemos escuchar más a médicos facilistas, curanderos de barrio ni a migotes de la esquina. Seamos serios. Tenemos la obligación de curarnos y de apostar por la vida. Gracias.